¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a encontrarnos encarando la última semana de este 2023. ¿Y cómo va a estar el tiempo durante el lunes 25 de diciembre? Feriado nacional que llega con tiempo mayormente inestable en gran parte de la franja central. También llega este cambio de tiempo al norte de Argentina con un leve descenso de las temperaturas, con lluvias y tormentas que van a estar a la orden del día. Mientras tanto que en la Patagonia, parte de la Patagonia con temperaturas de verano mayormente estable el tiempo para el lunes. Un lunes 25 de diciembre que en el noreste litoral les espera una jornada con ambiente bastante húmedo, con la inestabilidad que va a estar a la orden del día, la probabilidad de algunos chaparrones, lluvias y tormentas aisladas y viento que de a poco va a estar rotando hacia el sector sur con un progresivo descenso de las temperaturas. Hacia la segunda parte del día la nubosidad va a ir en disminución, mejorando las condiciones. Pero no se descartan algunas tormentas localmente fuertes, principalmente en Formosa, en Chaco y en la provincia de Corrientes, eventos que pueden estar acompañados de abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica. Si nos vamos hacia la Franja Central, el lunes 25 de diciembre, el lunes de Navidad, con un remanente de inestabilidad en estas cinco provincias, puntualmente durante la madrugada y la media mañana. Puede haber algún chaparrón dando vuelta, alguna tormenta, pero luego con el viento del sector sur la nubosidad va a ir en disminución, con un leve descenso de las temperaturas y una leve modificación en la masa de aire. De a poco vamos a abandonar la humedad y vamos a pasar a un ambiente un poquito más seco. Con máximas de entre 26, 27 grados y hasta 31 grados en el caso de Santa Fe y Entre Ríos. No es un dato menor que la primera parte en provincia de Buenos Aires, centro y este de esta provincia, no se descartan algunas tormentas localmente fuertes que pueden estar acompañados de actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Luego el viento sur con fuertes ráfagas, incluyendo también a Costa Atlántica, Capital Federal y alrededores. Si nos vamos hacia las provincias cuyanas, un lunes feriado con tintes grises, con la probabilidad de algunos chaparrones dispersos, pero con mejoramientos temporarios. Poco cambio de la temperatura con máxima de hasta 32 grados y si mejora el estado del tiempo, si sale el sol, la humedad va a ser la gran protagonista, pero el viento del sector sur va a decir presente, también llegando hacia las provincias del noroeste argentino, con viento sonda en la zona de Cordillera de los Andes. Un lunes feriado con aumento de la nubosidad, con cambio de tiempo, descienden las temperaturas y la probabilidad de algunos chaparrones, lluvias y tormentas aisladas, principalmente en la franja central, abarcando a la provincia de Tucumán, de Salta y de Jujuy. Algunos eventos también se pueden llegar a desarrollar en Santiago del Estero, en Catamarca y en la provincia de La Rioja, hacia la segunda parte del día. Y si nos vamos a la Patagonia, atentis, dos escenarios. Centro y norte patagónico, un lunes 25, con ambiente bastante cálido a caluroso. Suben las temperaturas con máximas de hasta 32 grados, mayormente estable, si lo despejado a parcialmente nublado y si nos vamos hacia el extremo sur, todo lo contrario, porque empieza a aumentar la nubosidad, con fuertes ráfagas del viento del sector oeste, a raíz del último frente frío. Ráfagas que pueden oscilar entre los 80 a 100 kilómetros por hora, no es un dato menor, hay alerta amarilla por ese fenómeno, que incluye a la provincia de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, con la probabilidad de algunas precipitaciones que también se pueden extender a la zona de cordillera, en forma de lluvia y nevada. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un hermoso día lunes y muchas gracias. Feliz Navidad.